Mastro Piero y la epistemología. La epistemología, como todos saben, es la rama de la filosofía que estudia el método científico. Su otra vez le encargaron a Mastro Piero una partitura para la solemne entrega del premio de epistemología de la Universidad de la Sorbona en París. Mastro Piero aceptó, pero por un equivoco su obra tuvo más repercusión que la esperada. Le habían encargado una obra para la Sorbona y Mastro Piero entendió para las hormonas. No te lo comas, Bayek.